Buen día a todos los medios, gracias por venir. Y hoy es un día que estamos muy contentos. Aparte de ser el Día de la Lealtad, que es un día que nosotros festejamos con mucho sentimiento y mucho cariño, hoy lo recibimos nuevamente a Abelino acá en Salto. Agradecerle primero al Ministro del Interior, Aguado, porque es el tercer municipio de pie que sacamos. Y realmente hoy estamos maravillados. Cuatro máquinas de jerarquía. Una motoniveladora, una pala, un camión y un trator, que van a ser empleados a las distintas dependencias municipales. El monto de esta entrega ha sido Abelino de alrededor de 65 millones de pesos. 65 millones de pesos no es el primero que nos da, ni va a ser el último, por supuesto, creo yo. Pero realmente, primero fue un tomógrafo de jerarquía. Después fueron camiones volcadores y ahora esto. Así que nosotros seguimos trabajando para Salto, seguimos trabajando para que las cosas sigan mejorando, que creemos que están mejorando, y vamos a volcar todo nuestro esfuerzo para que de acá hasta que termine nuestra gestión podamos hacer las cosas de la mejor manera posible. Gracias Abelino, gracias Facundo, gracias Lalo, gracias Rabetino, y no sé, gracias a los muchachos que nos están acompañando, a Fátima que también va a ser la feliz poseedora del trator en Parque y Jardines. Bueno, buenos días. Agradecer primero también decir que para nosotros es un día de mucha alegría también. Estar en Salto no es la primera vez que venimos. Hoy, como decía Ricardo, el Intendente, estamos visitando el distrito junto a Lalo Rébora, que es el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, con quien trabajamos coordinadamente todos los abordajes en los distritos de la Provincia de Buenos Aires. También está Daniel Rabetino, que además de ser vecino de estas secciones, es el coordinador de la Provincia de Buenos Aires dentro del Ministerio del Interior, y está el senador Facundo Ballesteros. Pero fundamentalmente agradecer a Ricardo y a Camilo que siempre nos reciben, pero más allá de recibirnos, que siempre gestionan, ¿no? Felicitarlos, felicitarlos porque están todo el tiempo gestionando. Fíjense que ustedes recién fueron testigos que ya en la misma entrevista ya están gestionando y pidiendo un convenio más. Y eso habla muy bien. Habla muy bien del Intendente, habla muy bien de Camilo, porque en realidad nosotros estamos a cargo de un área del Ministerio del Interior, que es la Secretaría de Municipios, pero que encabeza el Ministro Guado de Pedro, y que cuando nosotros llegamos a la gestión, el 75% de las transferencias a municipios se habían hecho para compra de luces LED o juegos de plaza. Que nosotros no decimos que no sea importante iluminar los barrios o poner juegos en las plazas. De hecho, muchos municipios de pie han tenido ese destino. Pero sí creemos que no hay que trabajar la gestión en modo enlatado, sino en conjunto con cada uno de los intendentes, las intendentas, los funcionarios. Y así nació este programa, así nació, por decisión del Ministro Guado de Pedro, el programa Municipios de Pie, que ha tenido y ha ido creciendo fuertemente en términos presupuestarios, que se firmaron 100 convenios el primer año, 350 convenios el segundo, y se van a firmar 350 convenios este año, con los más de 2.300 gobiernos locales que hay en todo el país. Y bueno, y Salto es el tercer convenio. ¿Y por qué es el tercer convenio el de Salto? Primero, porque hay una decisión política del Ministro de llegar a todos los municipios. Y segundo, porque hay una gestión que se sienta, que se sienta en el Ministerio, que trabaja y que dice, nosotros ya no somos más como hace 20 años, los municipios que solamente alumbraban y barrían sus calles, sino que hoy, seguramente lo charlábamos antes de las notas estas, el municipio se ocupa de la educación, el municipio se ocupa de la vivienda, el municipio se ocupa de la seguridad, el municipio se ocupa básicamente de que todos los vecinos y vecinas de Salto vivan cada vez mejor. Entonces, en ese marco es que van gestionando primero un tomógrafo, después fueron los camiones y ahora es esta maquinaria para mantener las calles, para mantener los caminos rurales, que es esa herramienta de los productores agropecuarios, y que el municipio invierte mucho dinero para que la funcionaria que está por ahí, la compañera que se dedica a espacios públicos, pueda tener mejor los espacios públicos para que lo disfruten los vecinos. Así que, muy contentos de estar acá y transmitirle, devolverle al Intendente, que por supuesto que cuenta con el Ministerio del Interior para seguir gestionando y lo vamos a hacer de esa manera. Intendente, haciéndome eco de las declaraciones que usted tuvo hace algunos días, la realidad es que usted habló de que tenemos un parque automotor importante en el municipio, pero no hay quienes manejen las unidades. ¿Qué va a pasar con estas nuevas unidades? Estamos contratando gente. Ya hay una persona que había trabajado en la municipalidad que está tomada nuevamente, que va a facturar porque está jubilado, que va a trabajar con nosotros y nos falta solamente una sola persona para que maneje una de las máquinas. Fátima Garita en Parques y Jardines ya tiene la persona para que maneje el tractor y decir que estamos, yo creo que vamos a estar bien cuando larguemos las máquinas el lunes. ¿No van a estar abocadas? Las máquinas estas pueden ser mixtas. Tenemos en el campo, estamos desatisfechos de máquinas y en el pueblo va a haber tres máquinas funcionando, a pesar de que cada vez hay más asfalto, el pueblo se va agrandando cada vez más. Pero vamos a dar donde se necesiten, sobre todo la pala cargadora, que la pala cargadora es una pala de mucho porte, que es mejor para el campo que para el pueblo. Pero van a estar trabajando en los distintos lugares. ¿Alguna va a trabajar o va a ser dirigida a la planta de residuos sólidos urbanos? En la planta de residuos sólidos urbanos, en el día de, no sé, dicen de mañana, pero en la planta de residuos sólidos urbanos va a estar la Caterpillar, que está rectificada a cero, que va a estar funcionando, si creo yo, la semana que viene, martes o miércoles, la semana que viene, va a estar trabajando ya. Y si necesitamos la pala cargadora o algo, vamos a ver, la vamos a poner en funciones también. ¿Van a tener alcance las localidades? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Las localidades, la localidad que está más carente de máquinas es Inés Indar. Y a Inés Indar le vamos a brindar el apoyo necesario. Arroyo Dulce está en buenas condiciones, Agán está en buenas condiciones, pero las máquinas si tienen que ir, van a ir, ya que tenemos para transportarlas, van a ir a los lugares que se necesiten.